Gracias Wilder y precisamente hablando de alimentos, a esta hora trasladamos nuestra señal a la Estación de Transmilenio de Museo Nacional porque en este lugar se adelanta el tradicional mercado campesino. ¿Cómo está el ambiente María Fernanda? Lina, pues hasta las 6 de la tarde estarán estos 17 productores que vienen de la región central, vienen de Cundinamarca, vienen de Tolima, vienen de Boyacá. Aquí se tomaron la ciudad, específicamente la Estación de Transmilenio Museo Nacional con lo mejor de sus productos, verduras, frutas, hortalizas. Vamos a saludar hasta ahora en City Noticias del Mediodía la señora Estela, bienvenida a su merced. ¿De dónde viene? Muchas gracias, nosotros venimos de Oicatá, Boyacá. De Boyacá, bueno, cuéntanos qué trajo para ofrecer en este mercado campesino. Hoy ofrecemos unas verduras como son los romanescos y los coliflores verdes. Se ve fresquísimo y por acá tenemos más los tomates cherry. Tomates cherry de todos los colores, pimentones, toda su variedad de lechugas con unos precios muy asequibles. ¿De cuánto está costando, por ejemplo, el tomatí con la lechuga? Entre 2.000 y 3.000 pesos, entonces no dejen de venir y acompañarnos. Eso es la invitación a todas las personas. Muchas gracias, señores. La verdad es que esto se ve maravilloso, los colores directos del campo colombiano. Desde las 7 de la mañana están estos productores y estarán hasta las 6 de la tarde de hoy aquí en el Transmilenio, en la Estación Museo Nacional, para que vengan y apoyen al campo colombiano lo mejor de los productos de estas personas productoras de Cundinamarca, del Tolima y de Boyacá. Además que el clima está ayudando mucho, está saliendo del sol, así que por supuesto la invitación a que lleguen. Con estas imágenes nosotros los dejamos con más desde el centro de la ciudad en City Noticias del Mediodía.